HOMOFOBIA TRANSFORBIA Esta conducta intolerante hacia las diferencias sexuales va desde insultos a agresiones físicas que llevan al homicidio y suicidio. Hay normas heterosexistas que rechazan lo que consideran transgresión de género, que es llevar la actitud contraria de lo que ellos consideran la vestimenta y actitudes correspondientes al sexo. Son fobias basadas en la irracionalidad por la falta de información. En los últimos 20 años se han reportado 1.218 homicidios en México por homofobia. La Comisión Subiodada contra los Crímenes de Odio por Homofobia de la Organización Letra S ha dado los siguientes datos al respecto. El mayor número de casos de homicidios por homofobia se presentó en hombres homosexuales con 976 casos, personas transgénero, travestis y transexuales con 226 y 16 en mujeres. Los estados con el mayor número de casos son DF con 190, Estado de México con 119 casos, Nuevo León con 78, Veracruz con 72, Chihuahua con 69, Jalisco con 66, Michoacán con 65 y Yucatán con 60 casos. El rango de edad de las víctimas fluctuó entre los 30 y 60 años, solo se reportan 23 casos de menores de edad. Los lugares donde se ha reportado el mayor número de casos son en el domicilio con 525 casos, vía pública con 280, Valdíos con 82 y en el lugar de trabajo con 53 casos. El pasado 17 de mayo se conmemoró el Día Nacional contra la Homofobia y Transfobia. El 55% de la población oculta su preferencia sexual en el trabajo por temor a la agresión. México es el segundo país en crimen desde hoy por homofobia después de Brasil. Uno de cada tres individuos sufre discriminación debido a su preferencia sexual. En México, 4 de 10 individuos no están dispuestos a vivir con una persona homosexual. Uno de cada dos homosexuales dice que el mayor problema es la discriminación, seguida de la falta de aceptación y burles. En 76 países está prohibida la homosexualidad y en 7 es razón de pena de muerte. La homosexualidad se expresa de distintas formas al igual que la heterosexualidad. No es una enfermedad, es una elección, una condición natural. Si no tienes la libertad interior, ¿qué otra libertad esperas poder tener?